Hoy día celebramos a la mamá, la mamá guerrera, la mamá que saca adelante a su hogar, a su comunidad. Yo no tengo a mi mamita conmigo, ella partió cuando yo tenía 8 años, pero en cada una de ustedes, en su sonrisa, en su abrazo, en su afecto, veo reflejado en ella. Que Dios me las bendiga, me las cuide, me las proteja, pero sobre todo sigan siendo ese eje del desarrollo de todos los chalacos. ¡Feliz día mamá!